Hola como están yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Magic Legends gente y en este caso vamos a hablar sobre las diferentes clases del juego cual deberíamos de escoger de inicio, cual se amolda más a nuestro estilo de juego, así que vamos a ello, go! Bueno gente, en primer lugar en Magic Legends tenemos 5 clases diferentes con las que podemos iniciar evidentemente cada una de ellas pues representando lo que sería uno de los colores del juego de Magic the Gathering estas serían Geomancer, Mind Mage, Beast Color, Santifier y Necromancer, vale? Evidentemente lo tenemos todo en inglés pero no os preocupéis porque luego haré una explicación sobre el estilo de juego de cada uno así que va a quedar muy claro, pero antes de nada gente, antes de decidirnos que clase debemos de jugar tenemos que saber que ventajas nos va a otorgar a la hora de escoger una clase u otra para ello vamos a echar un vistazo a esta imagen donde creo que queda bastante bien explicado gente, en este caso tenemos una Geomancer, vale? y tenemos diferentes tipos de pasivas, rasgos, habilidades, etc a la izquierda tenemos 3 habilidades, vale? lo que serían habilidades principal, secundaria y de utilidad o movimiento, vale? dependiendo de la clase que escojamos, estas 3 habilidades van a ser totalmente diferentes hacer hincapié en que son habilidades que no van a depender luego de nuestro mazo, es decir de las cartas que vayamos incluyendo por lo que vamos a hacer bastante usos de ellas, sobre todo la habilidad principal gente para que os hagáis una idea sería algo así como el autoataque, vale? son las habilidades que vamos a tener tanto para movernos como de relleno entre las diferentes rotaciones de las cartas primer factor a la hora de escoger una clase u otra gente, luego entraremos más detalle en las habilidades que tiene cada una de las clases pero antes de entrar en profundidad deciros que estas habilidades las vamos a poder tunear, modificar a medida que vayamos subiendo de nivel con la clase vamos a poderle agregar nuevos efectos, de acuerdo? luego tendríamos aquí a la derecha lo que es el trade de clase, vale? esto sería un rasgo de clase luego tendríamos aquí unas pasivas y aquí tenemos unas mejoras de habilidades, vale? justo lo que acabo de mencionar con esto añadiríamos diferentes efectos, vale? a lo que tenemos aquí a la izquierda si os dais cuenta lo primero en desbloquear son las mejoras de habilidad, nivel 4, nivel 7 y nivel 10 luego tendríamos las pasivas de clase, es decir, estas habilidades pasivas si que van a ser únicas e independientes de cada una de las clases que juguemos que sería lo siguiente en desbloquear gente y al llegar al nivel 30, vale? desbloquearíamos el rasgo de clase muy importante porque este rasgo de clase si que lo vamos a poder utilizar independientemente del personaje que estemos jugando por ejemplo yo me puedo farmear la geomancer hasta nivel 30, desbloqueo este rasgo de clase y luego me pongo a jugar por ejemplo con el beast color y le podría equipar esto perfectamente lo vamos a ver mucho mejor en esta imagen, vale? donde tenemos al mind mage y aquí tendríamos efectivamente 3 huecos y si os dais cuenta podemos equipar hasta 3 rasgos de clase independientemente de lo que sea tenemos justo 3 disponibles, si os dais cuenta tenemos mind mage y geomancer ya equipados y en el slot vacío que nos queda podríamos meter este que es el de beast color que quiere decir esto gente? que para farmear este tipo de rasgos al final todos nosotros o la mayoría de nosotros vamos a jugar con todas o casi todas las clases ya que esto nos va a dar más opciones de configuración y más flexibilidad a la hora de equipar estos rasgos a diferencia de las pasivas gente estos rasgos finales de clase vale? son más potentes por lo tanto si que van a tener mucho impacto en la experiencia de juego por lo que son otro factor más también muy importante a la hora de configurar nuestro personaje pero además de todo esto gente vamos a poder farmear equipo vamos a poder ir subiendo de nivel a medida que vayamos subiendo de nivel como en cualquier otro RPG vamos a ir consiguiendo mejoras tanto de daño como de vida de personaje etc aunque no sea el vídeo para ello si os dais cuenta arriba de la imagen tenemos otras opciones que también van a servir para personalizar nuestro estilo de juego como sería el mazo vale? las cartas que van a componer nuestro repertorio de habilidades y los artefactos muy importante porque otra de las cosas a tener en cuenta cuando escojamos nuestra clase no solo las habilidades, no solo las habilidades pasivas, las mejoras e incluso el rasgo de clase serían las cartas gente y por esto quería mencionar el tema de los decks vale? si por ejemplo nosotros iniciamos con una Geomancer al principio vamos a ir consiguiendo todas las cartas relacionadas a su estilo de juego vale? lo que sería su color Geomancer color rojo vamos a desbloquear rápidamente cartas de color rojo y sería más avanzado en el juego cuando empezaríamos a desbloquear y a poder farmear otro tipo de cartas evidentemente con cualquier personaje aunque de inicio nos vayan a dar cartas de su color luego podremos cambiarlo totalmente, combinar por ejemplo en el caso de la Geomancer rojo con verde o rojo con blanco, meter todas las cartas azul pero si que es cierto que durante esta primera etapa del juego nos va a acompañar sobre todo el color que tiene sinergia con el personaje que escojamos una vez explicado por encima del sistema de clases gente como funciona y las cosas que tener en cuenta pues vamos a ir con las 5 clases comenzamos con Geomancer el Geomancer se basa en el poder de la tierra para golpear enemigos en espacios reducidos y con devastadores ataques de piedra y lava importante porque la descripción también nos dice que son capaces de absorber golpes con el escudo de roca por lo tanto tenemos una especie de caster elemental muy agresivo pero que nos vamos a poder generar este escudo para mitigar el daño los Geomancers prefieren invocar criaturas como los Goblins, los Kabul y los elementales de tierra las habilidades principales del Geomancer gente que serían las que hemos visto en la primera imagen a la izquierda el ataque principal sería puño de magma con el cual golpeamos enemigos con poderosos golpes de los puños envueltos en magma, furia volcánica, explotamos enemigos con piedras para dañarlos y derribarlos y salto furioso, salta hacia adelante, golpea el suelo causando un daño moderado de AOE o lo que es lo mismo de Arya entre las pasivas podemos encontrar afinidad elemental, obtenemos una cantidad moderada de escudo cada vez que lanzamos un conjuro esto es lo que estábamos diciendo justamente en la descripción a medida que vamos casteando cosas nos vamos echando ese escudo para aguantar más golpes entre las cartas de hechizo del Geomancer encontramos Kabu lengua de fuego, pico de tierra, elemental de tierra, concha fundida, emberlis, carbonizarse, piroclasma, golpe de escoria, vórtice de lava, explosión de magma esto sobre todo gente lo quiero mencionar pero evidentemente os va a sonar más los nombres a la gente que ya conocéis un poquito a Mayu y de Gadrin a los que no pues seguramente es como escuchar chino pero ya os digo que es un personaje muy agresivo para las distancias medias cortas tenemos buenos zonales, tenemos control de masas y vamos a poder evidentemente también invocar criaturas a continuación tenemos el Mind Mage ¿vale? el que representaría el color azul, se centra en poderes psíquicos, luchar contra los enemigos desde una distancia segura por lo tanto ya nos arroja más información de que este va a mantener más las distancias por ejemplo que Geomancer controlar proyectiles con poderes telequinéticos, encerrar enemigos con hechizos que los ponen a dormir o los volvemos contra sus aliados las habilidades principales serían Mind Lance explota los enemigos que tienes delante con un aluvión de orbes de energía confundir, inflige daño a los enemigos en un cono frente a ti confundiendo a un enemigo aleatorio que no haya muerto de esta manera durante 6 segundos y luego aturde al resto durante 3 segundos y escape ilusorio, burlamos a los enemigos con una ilusión de ti mismo y gana una mayor velocidad de movimiento entre las cartas de hechizo podemos encontrar destrozos iónico, arqueros venallanos, marea, juicio, grifo ala de vendaval, pulso magnético, paladil matador de demonios, fantasma de goria carámbano, ángel perforador de luz, ira divina y telestrike ¿vale? en resumidas cuentas sería un tipo de mago totalmente distinto a Geomancer ¿vale? si ese es como más elemental, más agresivo, este sería mucho más psíquico, más enfocado al control pero desde la confusión y el escape vale gente vamos ahora mismo con la tercera clase Biscolor lo que sería representando el color verde la descripción nos dice que es la encarnación del poder primordial y el salvajismo y se encarga de derrotar a las hordas de enemigos en el campo de batalla con golpes aplastantes de tu enorme hacha espiritual mientras coordinamos ataques con los compañeros de Aetherfox y otras bestias convocadas un melee puro y duro sus habilidades serían corte de viento, corta a los enemigos cercanos con tu hacha de Aether lanzamiento desgarrado, lanza un hacha para dañar y marcar a los enemigos frente a ti lo cual está bien porque también tenemos un ataque a distancia rugido salvaje, cúrate a ti mismo y a tu compañero al instante más una cantidad adicional durante 6 segundos y teletransportalo a tu ubicación y como cartas tenemos nutrir, alboroto, estampida, baloz enorme, caza de lápice, poderoso bramido, crecimiento gigante, asalto élfico Nema, furia animal, enjambre de saprolines y araña espora me hace mucha ilusión leer estos nombres gente, sé que es totalmente innecesario porque habrá mucha gente a la que no le suene pero los que hayáis jugado Magic en su día como yo seguramente que veis muchos nombres conocidos por aquí y mola, no sé te produce como un hormigueo especial por dentro vamos a la siguiente clase tenemos el santifier, santificador, encarna el brillo reluciente y la estructura reglamentada asociados con el mana blanco en Magic sirve como una versión refrescante de una clase de apoyo más clásica y dedicada es decir gente, lo que sería el support, el healer de toda la vida sus habilidades serían rayo divino dispara rayos penetrantes de energía sagrada a enemigos distantes ola de resplandor crea una ola de energía sagrada que inflige daño a los enemigos atrapados en la estela y salvación gana un contador de devoción tú y las criaturas que controlas se curan cartas de hechizo, ¿vale? del personaje y la verdad que este tiene una lista bastante larga y después de haberle echado un vistazo gente es que me he dado cuenta que incluye una mezcla, aparte de las de color blanco incluye una mezcla de las cartas que ya hemos visto hasta ahora es que os van a sonar los nombres juicio, ira divina, paladín matador de demonios grifo, ala de vendaval, arqueros benalianos ángel perforador de luz carga entusiasta, provocación, recuerdo curativo ahora de salvación, asalto celestial carga de falange, guardián de cadena ofrenda espiritual, volea radiante, venganza ángel de benevolencia, ángel de la venganza, destierro chea de los malvados y altruismo porque estoy leyendo todo esto en 12 que conste que yo os informo al 100% de todo lo que hay hasta ahora pero bueno gente, como estaba comentando os han sonado algunos de los nombres que ya he dicho con las clases anteriores imagino que esto es para darle más versatilidad al personaje y no depender de ir con compañeros en el grupo sino que se pueda sacar las castañas del fuego él solito lo cual me parece muy bien porque esto va a hacer que juegue una clase de apoyo que yo imagino que será necesaria no solamente la gente que le gusta este tipo de rol sino que más gente también se anime a probarlo hemos visto hasta ahora lo que sería un mago más agresivo de distancias medias cortas un mago más controlero como sería el de tipo azul hemos visto un melee puro y duro invocador como sería el color verde hemos visto ahora la clase de apoyo y vamos con el último gente el que representaría el color negro de Magic el nigromante usa la potencia de la oscuridad para resucitar a los súbditos de entre los muertos manipular el flujo de energía vital y hacer sacrificios para beneficiar a su grupo durante los encuentros de combate entre las habilidades tenemos sifón siniestro azota a los enemigos frente a ti con tu péndulo nigromántico infligiendo daño más daño adicional durante 3 segundos agitación grave inflige daño a los enemigos en un área alrededor del enemigo objetivo y luego crea fichas de criatura esqueleto 1-1 en esa ubicación y el soulweiser inflige daño durante 5 segundos a los enemigos que te rodean y luego cura el 10% del daño infligido en las cartas de hechizo nigromante tenemos skate zombies abre las tumbas arquero de punta de hueso esqueletos de druge hambre viciosa almas que lloran llama a visar supervisor aterrador trull voraz carnicero empalar renacimiento sombrío infestar y desenterrar y yo creo que con el nombre de las cartas más la descripción de las habilidades que hemos visto queda bastante claro que es una clase que está enfocada en hacer daño a lo largo del tiempo es una clase que el tipo de criaturas que va a invocar son esqueletos zombies ghouls etcétera y que también en cierto sentido tiene esa capacidad de apoyo al grupo tanto curando como sacando beneficios para los aliados a cambio de utilizar maldiciones sobre los enemigos estas serían todas las clases del juego gente he intentado hacer un vídeo lo más informativo posible sin tampoco alargarme demasiado para que no sea muy pesado pero si que tratando de arrojar algo de luz porque he visto que hay bastante desinformación respecto a las clases del juego sobre todo ya si nos ponemos a buscar en español así que bueno espero que os haya gustado el vídeo y sobre todo que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con magic legends ya sabéis que cualquier cosita que queréis añadir lo podéis hacer aquí abajo en la caja de comentarios a través de mi twitter arroba jugo games con tres y o en mi twitch donde estaré probando el juego en cuanto sea el día de lanzamiento jugo con tres y barra baja tv dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós